Que estás desencantada, me dices sin parar Que no aguantas mis celos, que no te encuentras Que me vas de mi lado, dices a los demás Eso no es lo que quiero, pero no voy a ni llorar Y si decides me dejar que, déjame algo de ti Que en esa noche fría, yo me pueda dormir Déjame una prenda de decir, que siempre tu aroma Para imaginarte estás aquí, y te encuentras por ti Déjame una prenda de decir, que siempre tu aroma Cuando te entrega más compasión, sin tiempo y sin miedo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si un día te sientes sola, si acaso aún no estás Piensa que aquí dejaste a quien te amo de más Si te hago sufrir, esa no es mi lección Solo quiero tu hijo, lo hago por amor Déjame una prenda de decir, que siempre tu aroma Para imaginarte estás aquí, y te encuentras por ti Para imaginarte estás aquí, y te encuentras por ti Déjame una prenda de decir, que siempre tu aroma Cuando te entregabas compasión, sin tiempo y sin miedo Déjame una prenda de decir, que siempre tu aroma Para imaginarte estás aquí, y te encuentras por ti Déjame una prenda de decir, que siempre tu aroma Para embriagarme con su olor, y no olvidar tu amor Para embriagarme con su olor, y no olvidar tu amor Déjame una prenda de decir, que siempre tu aroma Déjame una prenda de decir, que siempre tu aroma ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!